¡Que loco peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, vamos a comenzar con los showcase Y sobre todo con los showcase que a mi personalmente me traen más hype Obviamente estamos hablando del primerísimo y único Goku de los mil días Como veis lo tenemos ya con super ataque al 25 Por lo tanto ya tenemos ahí full eleza Así que no vamos a perder el tiempo y vamos a darle caña De momento como ya os he comentado en el vídeo anterior No se sabe, no se sabe, ¿vale? ¿Cómo vamos a conseguir las Awakening Medals para hacerle ese Extreme Z Awakening? Se rumorea de que van a ser teniendo el Login 2000 Cosa que sería lo más lógico Pero, 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 pero De momento no hay nada absolutamente confirmado, ¿vale? Así que nada, vamos a darle un poquito de caña a todo esto Se viene Bestia Incoming Yo os aviso ya chavales, se viene una Bestia Incoming Así que preparaos porque esto se va a desmadrar Como siempre ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos Y además no os olvidéis de dejar un pedazo de Like to Flama, ¿vale? Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Eh, comenzamos, comenzamos, comenzamos Y nada mal, ¿vale? Nada mal, nada mal los links, eh, vale Vale, vamos a hacer esto de por aquí Perfecto, vamos a pillar por aquí unas buenas esferitas A ver, no, quizás vamos a pillar estas Entonces, el personaje chavales Por cada esfera de Ki obtenida, ¿vale? Por cada esfera de Ki obtenida Se da Ataque y Defensa más 7% Crítico más 7% Y también Se da, eh, 7777 puntos de vida extra Aparte el personaje, por cada esfera de Ki Primer ultra superataque Tenemos 2 millones de stats, nada mal Entonces, el personaje por cada Ultra, eh, o sea, por cada superataque Ya no sé ni lo que estoy diciendo Por cada Eh, ahora no me va a salir Por cada esfera de Ki que obtengamos Se va a estar dando más 1000 puntos de defensa Que estaquea hasta el final Y por cada esfera de Ki que obtengamos, ¿vale? Que pillemos y demás El personaje se va a estar dando más 2000 puntos de ataque, ¿vale? Creo que son más 2000 puntos Igualmente ahora lo vamos a ver y todo el rollo Sí, ataque más 2000 puntos por cada esfera de Ki obtenida Durante los siguientes 2000 turnos Es decir, estaqueable hasta el infinito Vamos a ponerlo aquí con el Goku LR, ¿vale? Eh, quiero obviamente, pues eso, ¿no? Tener al personaje full de mango Etcétera, etcétera, etcétera Vale, o sea, va a haber numeritos Súper, súper locos Tenemos el personaje que cambia esferas Para que cambie el máximo número de esferas Y dárselas al propio Goku Para que así tengamos, pues eso, ¿no? Los numeritos más tochos de la vida Vale Tenemos por aquí esta bonita, bonita, no Lo siguiente de transformación, ¿vale? Pillamos esto de por aquí Eh, súper ataque por aquí Y por aquí no hace falta que tú hagas absolutamente nada, ¿no? Si no lo matamos Que espero y deseo que ocurra eso Vamos a poder hacer, eh, pues eso, ¿no? Lo que vamos a pretender hacer con este Goku Que es curarnos, darnos ataque, darnos defensa Darnos absolutamente de todo, ¿ok? Eh, vale Perfecto Este bellito ya está a punto de transformarse en Blue Así que, pa'lante Y simplemente, pues vamos a empezar a chetar también, pues, al Papu Cooler, ¿vale? Que, que bueno, está aquí simplemente, pues, para eso, ¿no? Para hacer daño a muerte Para ponerle las cosas fáciles Para intentar llegar lo antes posible Al Goku Ultra Instinto del final, ¿vale? Que es al menos mi intención Intentar llegar al Goku Ultra Instinto del final Lo antes posible Para, para ver si podemos ver al Goku, ¿no? Para que este vídeo tampoco sea muy, muy, muy largo Y para ver si podemos ver al Goku Pues eso, en unos, en, en una situación bastante, bastante peleaguda, ¿no? Perfecto Tenemos aquí un support, ¿vale? No nos tenemos que olvidar de eso El personaje ahora mismo se encuentra en 104.000 de defensa, ¿vale? Y vamos a chequear aquí con la Wikia, ¿vale? Eh, Colosal Damach al enemigo Y Races Attack, eh, Races el ataque de los aliados un 20% Durante dos turnos Es decir, durante este turno que vamos a tirar el super ataque Y durante el siguiente Y luego causa Mega Colosal Damach al enemigo Y Races a los aliados Ataque y defensa más 30% durante este mismo turno Por lo tanto, los que peguen después de nosotros Van a tener, pues, ese busteo de ataque y defensa más 30% Y si tiramos un adicional super ataque Tendrán un ataque más 20% Ataque y defensa más 77% Más un adicional de Ki más uno Ataque y defensa y crítico más 7% Y además recupera 7777 puntos de vida por cada esfera de Ki obtenida Más un adicional de defensa más 1.000 puntos, ¿vale? Por cada esfera de Ki obtenida durante 1.000 turnos Y además, ataque más 2.000 puntos de ataque, ¿vale? Por cada esfera de Ki que obtengamos durante los siguientes 2.000 turnos Es decir, aquí tenemos 1.2.3 1.2.3.4 1.2.3 Tenemos 11 Eso hacen un total de 11.000 puntos de defensa extra, ¿vale? Para siempre Y además también hacen un total de 22.000 puntos de ataque extra, ¿vale? Está bastante, bastante chetado Más además, el ataque y defensa más 7% que vamos a tener La curación, etcétera, etcétera, etcétera El personaje se coloca en unos solidísimos 152.000 puntos de defensa, ¿vale? Obviamente de momento no son suficientes, ¿vale? Bueno, de momento supongo que sí que serán suficientes Pero tenemos que ir subiendo, ir subiendo, ir subiendo 3.000.000 de stats ¡Joder, mi hermano! No me he traído cambiaferas, ¿vale? No me he traído cambiaferas No he querido trampear un poquito esto Y además, criticazo, ¿no? O sea, es que no nos tenemos que olvidar de que ahora mismo estábamos tirando un superataque, ¿vale? Estábamos tirando un ultra superataque con un 77% de que sea crítico, ¿vale? 77% de que sea crítico Esto es una locura Eso es una auténtica locura Tenemos doble transformación por parte de Bellito Blue Creo que uno de ellos tiene que tener más ataque Así que va a ser el que nos vamos a quedar A ver, esto por aquí 250 Ah, tienen exactamente lo mismo, pues nada Pillamos esto Pillamos esto de por aquí Sin ningún tipo de problema Y pillamos esto de por aquí Que creo que nos debería de dar el superataque Perfecto Obviamente no queremos hacer el máximo de daño con él Ni nada por el estilo Como veis, el personaje de... Del Goku Genkidama Entra en Majin Buu Saga Pure Saiyan Goku Family Final Tramp Card ¿Vale? Son sus categorías Personalmente creo que donde mejor va a funcionar Es obviamente Majin Buu Saga Que creo que es por donde vamos a tirar En este... En estos millones de descargas Y el personaje pues acaba de acabar chetando Y demás Pero... Como podéis imaginar Esto de... Creo que a día de hoy Se puede convertir en el mejor personaje Free to Play De la historia del Dokkan Creo Creo, creo, creo No sé si me atrevería a decir semejante Pero yo creo que sí, tío Yo creo que sí Tengo ganas de probar al otro Goku LR ¿Vale? Con el Extreme Z Awakened Y comprobar... Pues si esto que acabo de decir Es una realidad, ¿no? Tengo bastante, bastante ganas de probarlo Para ver si... Se nota eso Ok Entonces tenemos ya aquí la rotación que queríamos ¿Vale, chavales? Tenemos aquí la rotación Tenemos aquí bastantes esferas Rainbow 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Vale? 8 esferitas Por lo tanto Más defensa ¿Vale? Más defensa 120.000 de defensa Más defensa que nos quedamos hasta el infinito Y más allá Y sobre todo, chavales Más chance de tirar crítico ¿Vale? 8 por 7 Pues hacer vosotros ahí las cuentas y demás Pero es ese chance que tenemos de crítico 2.800.000 Poco a poco vamos a ir subiendo esto Más y más y más y más y más Y esto es una locura, chavales Criticazo Perfecto Ahora todos los aliados van a pegar Un 30% más 30% más es mucho, ¿eh? Es mucho, chavales O sea, es mucho Es mucho Yo no sé si se estáis dando cuenta De que un 30% más Es una barbaridad En cualquier tipo de personaje Imaginaos O sea, es que estamos teniendo un support ¿Vale? O sea, estamos teniendo un support en rotación Sin necesariamente Tenerlo, ¿no? O sea, es Es muy bestia Este Goku, chavales Espero y deseo que las medallas No solo se puedan conseguir Pues eso Que no solo se puedan conseguir De la manera que parece que se pueden conseguir ¿No? Con todo el tema de De login de los 2000 días Y demás Que sería lo más lógico, ¿eh? Que sería lo más lógico Que se consigan solo y únicamente de esa manera Pero, uff Ahora que solamente, pues Tres personas en el mundo lo vayan a tener ¿Vale? O sea, obviamente no solo tres personas Pero sí que no No muchísima gente Van a poder disfrutar de este Goku Ni nada por el estilo Así que Espero y deseo que sea algún login especial O alguna misión de los 2000 días O una misión de King Kai O algo así por el estilo ¿Vale? Algo así por el estilo Yo creo que Lo que espero y deseo que ocurra Eh... Porque si no Nadie, 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 nadie O casi nadie Va a poder utilizar al personaje ¿Vale? Ahora vamos a ver Cositas interesantes Cambiamos más de esperita Perfecto A ver dónde podemos pillar más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Aquí tenemos nada Nada, nada Y nada Pues pillamos estas seis Y vamos para adelante Seguimos por aquí para adelante Y seguimos también por aquí para adelante Eh... De verdad Esto es una auténtica gozada Obviamente, pues El personaje le cuesta bastante stackear ¿Vale? Es... Hombre Eh... Vosotros contad, chavales De que cada vez que Algún personaje que tiene una pasiva De estas de stackear Es ataque y defensa más 20% O defensa más 30% O de ataque y defensa más 50% Durante un turno Y esto obviamente Pues estamos hablando De que estamos stackeando ¿Vale? Estamos stackeando Mil puntos Y dos mil ¿Vale? Que tendríamos que estar pillando No sé cuántos No sé cuántas esferas Tendríamos que estar pillando Pero tendríamos que estar pillando Pues en cada rotación Pues eso Eh... No lo sé O sea, tendríamos que estar pillando 10-15 esferas Para que el stackeo Sea como un stackeo De... Como nosotros lo conocemos ¿No? En plan que sea un stackeo De... De porcentaje Por así decirlo ¿No? Porque si este personaje Por ejemplo Este personaje a día de hoy Tiene un total de 12.000 de defensa ¿Vale? Si un personaje Si solo por superataque Stackease un 20% Estaríamos hablando De que el personaje Se estaría dando Creo que es como 20... No, 20.000 ¿No? Eh... Dos mil y pico ¿No? O sea, dos mil y pico Por cada superataque Que tiramos Entonces Está ahí el asunto ¿No? Es un stackeo bueno Pero no es un stackeo Sólido Como a mí me gusta Como a mí me gusta llamarlo ¿No? Vamos a pillar esto Y vamos a hacer el Dokkan Attack Con él ¿Vale? Creo que lo vamos a poder hacer Igualmente creo que aquí Pues este payo Ya está bastante Bastante off Pero igualmente El personaje chavales Pues se está convirtiendo En una bestia ¿No? Porque tenemos ese Pequeño stackeo Tenemos también Ese ataque y defensa Extra que se da Ataque y defensa Más 77% Que es muy 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 heavy Y ojito que ya estamos En el Goku Ultra Instinto Realmente hemos ido Hemos ido tela de rápido ¿Eh? Hemos ido tela de rápido Eh... Vamos a tener que hacer esto Por desgracia ¿Eh? Uno, dos Vale Vas a tener que hacer esto Por desgracia Chavales Porque... Porque si no No podemos pillar esferitas Perfecto Hemos podido curarnos Estamos en 125.000 de defensa No es una defensa buena Ni mucho menos Así que vamos a tenernos Que tirar un pequeño ítem Eh... Me da mucha rabia Cuando no salen las cosas Como... Como yo pretendo que salgan La verdad Pero bueno Eh... Como este boss Será un pelín más largo De lo que acostumbramos A tener ¿Vale? Pues aquí sí que nos vamos A poder preparar un poquito Las esferas ¿No? Que es el... Un problemilla El tema de las esferas Y tal Vamos a hacer el Dokkan Attack 3, 2, 1 Let's go Nos colocamos en 3.200.000 Como veis Cada vez Cada vez y cada vez Aunque no pillemos Esa cantidad inhumana De esferas El personaje Cada vez está teniendo Mejores stats ¿Vale? O sea esta vez por ejemplo Creo que hemos pillado Pues creo que han sido Como 6 o 7 esferas A diferencia de las 10 Que hemos pillado Quizás en los primeros turnos Y todo el rollo Así que obviamente Pues es bastante Bastante heavy ¿No? Perfecto Es que como veis Es que todo O casi todo sale crítico Creo que no hemos tirado Ningún ataque Que no sea crítico Si lo hemos tirado Ahora mismo Pues no lo recuerdo La verdad Y esto es Esto es simplemente Pues es una gozadera ¿No? Eh... Estos chavales Ese es... Vamos Esto es criminal Esto es totalmente criminal Vamos a ver Quien tiene mejor defensa Tiene mejor defensa Casi cooler Así que Ojito con eso Podemos hacer esto Eh... Podemos hacer esto Y... Vamos a pillar Estas esferitas De por aquí El problema De guardarnos Esferas Y demás ¿Vale? Es que el Goku Super Saiyan Que tenemos en el siguiente turno Es... Es un personaje Que cambia las esferas ¿Vale? De manera aleatoria Por lo tanto Quizás ahora Nos acabamos de guardar Un montón de esferas AGL Que pilla el turno Que viene Y las cambia todas ¿No? Entonces pues nos jodemos Ahí un poquitín Y demás Pero bueno Vamos a ver Que es lo que ocurre ¿Vale? Vamos a ver Que es lo que ocurre Con este Goku De verdad me está gustando muchísimo Me gusta muchísimo De como funciona Eh... Nunca me iba a esperar Un Stream Z Awakened Tan poderoso De este Goku La verdad Nunca jamás jamás De lo... O sea vamos Lo puedo decir de verdad Que de verdad Esto no... No me lo imaginaba Nunca Así que me imaginaba Un Stream Z Awakened Pero bueno Me imaginaba pues yo que sé Que sea un poquito mejor ¿Vale? Eh... Pero no... No que se vuelva pues En la mejor unidad Free to play de juego Incluso pueda competir Con LRs de Summon ¿No? O sea es... Es increíblemente bueno Realmente es una... Es una muy buena recompensa Es una muy buenísima recompensa Para los jugadores Eh... Que llevamos tiempo jugando Y demás Entonces tenemos por aquí Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Muy poquitas esferas Tío Esto es lo que os estoy comentando Que no estamos teniendo Esa suerte con las esferas Vamos a ver si podemos bajar alguna más Aquí tenemos ya Un, dos, tres Un, dos, tres Eh... Y un, dos, tres ¿Vale? Entonces tenemos ya nueve esferas No son las diez Que a mí me encantaría pillar Pero bueno Son esferas ¿Vale? Son muchas esferas Así que... Esperemos Tenemos medio millón de vida No creo que nos vaya a matar ¿No? No debería matarnos exacto No he fijado los stats Pero creo que... Se va a desmadrar este super ataque ¿No? Vamos a aguantar un turno más ¿Vale? Que quiero simplemente pues mirar Cómo nos vamos a quedar con la defensa Y todo el rollo Eh... Vamos a intentar pues eso Guardarnos todas las esferas posibles Y demás Pero... Dos millones nuevecientos mil ¿Vale? De verdad estamos todo el rato Rodeando Esos tres millones de stats Y... Siempre crítico Y siempre crítico Es que esto es una... Es que esto... O sea hemos pillado nueve esferas Chavales Nueve esferas A siete por ciento Es un sesenta y tres por ciento De tirar crítico Es una pasada Es una pasada Tío Es una auténtica pasada Y mira para que no nos moleste Mierda me lo tendría que haber tirado en la última posición Pero bueno para que no nos moleste Le vamos a tirar la active skill A ver si... A ver si lo podemos matar Que estaría de lujo poderlo matar ¿Vale? A ver si sale crítico Lo matamos Y así pues pasamos directamente al siguiente turno Sin ver mucho ataque Perfecto Gracias Ahora vamos a ponerle un poquito en la prueba de fuego No nos vamos a tirar ningún ítem No vamos a hacer absolutamente nada Esperemos que tengamos muchas esferitas Para cambiar Para jugar Para hacer lo que queramos Por favor ¿Vale? No tenemos la cantidad Esperada Pero tenemos esfera ¿Vale? Entonces el personaje Ahora mismo se coloca en 83 mil 85 mil de defensa Y 139 mil De ataque Con esto nos vamos a dar un poquitín más Como veis el ultra super ataque Lo tiramos bastante easy Y nos colocamos en 100 mil ¿Vale? Bastante, bastante, bastante mal Bastante mal La verdad Pillamos esto Y pillamos esto Eh... Joder Que rabia Es que quería hacer el nuke Pero bueno Aquí vamos a ver un poquitín Que puede llegar a hacer el personaje 44 mil por básico Contad De que ahora está dando Un 30% más De ataque y de defensa Tanto para él Como para los aliados ¿Vale? Ojito que podemos tirar también Un adicional super ataque ¿Vale? Aquí vamos a morir Yo creo que aquí vamos a morir Obviamente el personaje No le ha dado tiempo a calentar mucho Ni nada por el estilo Pero... Creo que está bastante, bastante bien Mira, 280 mil No está nada mal, eh No está nada mal Y luego 13 mil Ojito con eso, eh Ojito con eso No está nada mal No está nada, nada, nada mal Pensaba que íbamos a pillar mucho Matani Pensaba que íbamos a desaparecer De la faz de la tierra Y está bastante fresco Mi pana Mi pana Miguel Está bastante fresco ¿Vale? Vale Y vale Perfecto Perfecto Sobrevivimos Así que no tenemos ninguna clase De problema por aquí Sobrevivimos Podemos tirarnos un ítem Que solo dure un turno Yes Nos podemos tirar dos Para obviamente Pues tener así, ¿no? El máximo posible Vale, chavales Para el turno que viene Ok 150 mil Tampoco es que tengamos Una defensa muy vasta Con Bellito Vamos a intentar Colocarnos esto De la mejor manera posible ¿Vale? Como veis Vamos por Y para las esferas lilas Chavales Las esferas lilas Si no se cambian En el turno que viene Pueden ser las esferas Que nos vayan a dar Pues ese nuke Que queremos ver Y con esto Ya está Ya no habría Absolutamente nada más Que enseñar No, esto es una lástima Si lo sé Me traigo esferas Cambia esferas Pero de verdad Que no he querido En ningún momento Pues hacer O enseñar Números falsos Por así decirlo ¿No? En ningún momento He querido enseñar Pues eso Numeritos con ítems Ni nada por el estilo Porque creo que Obviamente pues es O sea, no es engañar Porque realmente es algo Que tú puedes hacer Y crear y demás Pero es algo que A mí personalmente No me acaba de gustar mucho ¿No? Entonces pues ahí lo tenemos Perfecto Castañazo Traca Perfecto Volada Pum Empotrada en la pared Y hasta luego Vale Se viene el ataque Chavales Se viene el ataque Se viene el ataque No tenemos ningún ítem De defensa ¿Vale? Porque este ítem Solo dura un turno Por favor No cambie la sin No cambie la sin No cambie la sin Gracias Vale 3 5 8 10 Y 12 esferas 3 5 8 10 Y 12 esferas ¿Vale? Vamos a conseguir El máximo de esferas Que hemos podido Hasta 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 aquí ¿Vale? Como veis Nos ataca 1000 millones De veces antes Así que quizás O lo más seguro Es que vayamos a morir 147.000 De defensa No es la mejor defensa De la historia ¿Vale? No es la mejor defensa De la historia Si sobrevivimos A estos primeros ataques Que hay como 70 ¿Vale? Hay 70 millones De ataques 6.000 Ojo Que sí que sobrevivimos Chavales Que sí que sobrevivimos Y los ataques Los ataques Que vamos a hacer Después del ultra super ataque No van a hacer Absolutamente nada 275.000 Obviamente Es lógico Que nos quite tantísimo 3.700.000 ¿Vale? La estaqueada De defensa Y de ataques Buenísima Crítico Porque es que Crítico Garantizado Hemos pillado Más De 10 Bueno ¿Cuántas Orbes deberían de ser Para el crítico Garantizado? Para el 100% Deberían de ser Más de Muchísimas Más de 10 Perfecto Es que es Es una pasada Es una auténtica pasada Así que nada Chavales Con esto Yo me voy a retirar Espero y deseo Que os haya gustado Este showcase Vamos a tirar Esto Vamos a tirar esto Simplemente para que quede así bonito Espero y deseo Que os haya gustado El showcase Yo de verdad Que estoy encantadísimo Con el Goku Los mil días Me lo he pasado Bastante Bastante bien jugando Por favor Juego Dokkan Battle ¿Vale? Sé que Quieres dejarlo Como una recompensa Hiper mega Hiper mega Y super otra tocha De Para los mil días Pero por favor Que las medallas Sean obtenibles Para todos los usuarios Por favor Dokkan Besitos chavales Nos vemos en el siguiente vídeo De Más movidas De Dokkan Battle Dragon Ball Legends Etcétera Etcétera Hasta luego gente